No importa que tú no te hagas el baño Dicen que tu amor es un bueno y malo Más a mí que hace falta, me está llorando A ver cómo dice todo Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho a ver Mi amor tú te ha robado No importa que yo muera Por culpa de tu onda Hoy que me llevo dentro de mí Mi alma me destroza Y me quedé contigo Que me quise ayudar De la intuición De la visión de tu labión De la intuición De la visión de tu labión Juegamelo 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 Vaya Y en ese pedacitos que las quiero escuchar 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 Y en ese pedacitos que las quiero escuchar